Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy muchachos les voy a enseñar cómo hostear Raid con la aplicación Pokégeny ¡Vamos! Bueno, lo que tenemos que hacer acá básicamente es lo siguiente Primero que nada tenemos que abrir la aplicación Pokégeny Hola, ¿qué tal? Acá estoy yo, miren cómo estoy, ahí con la camarulis Vamos acá a lo que viene siendo Raid Acá, espero que se vea, ahí Raid Vamos a sucesful host a Raid Esto es porque subí de nivel también en lo que viene siendo la aplicación Subí a Trainer Level 3, espectacular, muy buena, muy bien, muy bien Capturó la pantalla porque la aplicación no te deja directamente Vamos acá a host, acá arriba donde dice host Y le vamos a Start Overlay Va a aparecer ahí la cosita de lo que viene siendo el Pokégeny Vamos a entrar al Tapu Bulu Ahí estamos, Tapu Bulu Y tenemos que tener en cuenta también el clima Entonces nosotros acá escaneamos con la aplicación Esto ya lo intenté hacer hace un tiempo pero no me dejaba grabar la pantalla a la vez Le damos acá en Weather, le damos a Suni Clear que está totalmente despejado, espero que se vea bien Le damos ahí, le damos a Host Raid y acá lo único que tenemos que hacer es esperar Esperar que entre gente a este lugar, ya estamos hosteando a la Raid Y ahí como vemos acá, dice 50, no se ve muy bien pero dice 59 Acá ya estamos avanzando, vemos que quedan 45, o sea hay 45 lobbies Antes de este lobby, una vez que pasen esos 45 lobbies recién ahí la gente va a empezar a unirse en lo que viene siendo acá Nos van a mandar las invitaciones para nosotros agregarlos y ahí poder invitarlos Esto la verdad que a veces tarda un montón, a veces es al toque Depende de la hora que hagas la Raid, depende de muchas cosas, de muchos factores la verdad Pero en general es una muy pero muy buena opción por si no tenés a alguien con quien raidear De hacer esta opción, básicamente, para poder raidear Yo de hecho estoy raideando así porque en el grupo no están raideando mucho, sinceramente Vamos que ya quedan 17, bueno 16 Vamos que ya solamente quedan 6 Y bueno señores, ahí ya pasó el tiempo y ahí como podemos ver que están todos joinados O sea todos metidos en el lobby del Pokegeny Ahora lo único que tenemos que hacer es ir al Pokémon Vamos acá a nuestro Pokémon Vamos a ir a nuestro perfil Vamos a ir a lo que viene siendo, ahí ya empezaron a llegar las invitaciones Tenemos 6 invitaciones de amigos que vamos a aceptar a todos Directamente acá, tuki, 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 dale, va, tuki, dale, tuki Y este no porque este es uno de ayer que no se metió en esta Raid pero bueno, ahí queda Ahora entramos a lo que viene siendo el Tapu Guru Entramos por aquí al Tapu Guru Entramos en Baturu, vamos a poner nuestro paseciño Y vamos, lo único que tenemos que hacer ahora es invitar a gente Vamos a niveles de amistad Ahí tenemos a Dili 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 Dili, sacamos esto de acá Vamos a ver el poquitín de acá Dili Dili, al otro Al FBI Greg A Haiku, este, a este Y a este Y ya está, invitamos a 5 amigos Y let's go Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar que la gente Entre Y listo Y una vez también enviadas las invitaciones Tenemos que ir a lo que viene siendo el Pokégeny Y vamos acá donde dice Raid Invitation Ahí abajo, no se puede llegar a leer Pero dice Raid Invitation, ahí abajo de todo Le damos acá Invitaciones enviadas Volvemos al juego Y esperamos que la gente se una a la partida La única desventaja que quizás le vea a esto Es que puede entrar cualquiera Cuando me refiero a cualquiera es cualquiera En este caso, bueno, tenemos a uno que es nivel 38 Otro nivel 24 Y le puede tocar muy tranquilamente A gente que sea nivel 20 y pico 30 y poco Y quizás no ayude mucho en la red Así que para ciertos Pokémones quizás Es un poco arriesgado hacer esta maniobra Al menos, ¿no? Que filtres a tus Que filtres a tus Ay, no puse a grabar la cosa Perdón, perdón, ahí está Ahí estamos, ahí estamos grabando la pantalla Es importante que filtres también a los con los que vas a enfrentarte ¿Verdad? Podrías tranquilamente crear host Crear salas, digamos, ¿no? Hasta que básicamente entren personas Con nivel alto O en lo posible Lo más alto posible, ¿no? Vamos a sacar el volumen porque está muy fuerte Y bueno, ya vine con equipo recomendado Pero bueno En este caso somos 5 Hay uno solo de nivel bajo Así que debería de caer bastante rápido en sí, supongo Vamos bastante bien dentro de todo Yo está bien, voy con los recomendados Pero en sí, mi recomendado Los Pokémon que tengo los recomendados son buenos La mayoría los tengo subidos a nivel 40 por lo menos A nivel 50 un poco complicado Aparte como que dejé de jugar un poco estos últimos años O sea, seguía jugando Pero en menor densidad, digamos Entonces como que no tuve tiempo Va, tiempo sí tuve No tuve ganas de farmear ni nada Y como que perdí esa Esa, ¿cómo se dice? Esa costumbre, ¿no? Pero bueno, a poquito la voy recuperando Y vamos, venimos haciendo Vengo haciendo bastante esta Pobulus Estos días vine O sea, vengo 4 creo Una cosa así Me salió uno de GBL Increíble, increíble Vamos bastante bien Mitad de vida 200 segundos Estamos bastante, bastante bien la verdad Este Entame ¿Este es el Shiny? Sí, creo que es este el Shiny Este Entame lo pasé De mi cuenta secundaria Con suerte Lo pasé de mi cuenta secundaria con suerte Le hice un ataque Y me lo pasé directamente Porque sacamos mitad con suerte Y me lo pasé definitivamente Porque el día que hice las raids De Entei Que hice como 19 No me salió el Shiny Así que me lo tuve Y a la secundaria le salió Creo que a las primeras raids Le salió Entonces me lo tuve que pasar Básicamente 150 segundos Un cuartito de vida Menos de un cuarto de vida Ya está por caer Ahí van tirando juegos Hay mucha gente Chicos Tomen este consejo Del UNG Traten de tener Equipos preparados Yo en este caso No tenía equipos preparados Porque bueno No los hice Pero veo mucha gente Veo mucha gente Cuando hago estas raids Así que Como que no conozca a nadie Las invito y ya Hay mucha gente Que tira pokémones Que son débiles Al raid Que están haciendo Ayer por ejemplo Estábamos haciendo Un Tapuulo Que es un pokémon Tipo planta Y hada Y le estaban pegando Con un dragón O sea Gente no hagan eso No le peguen Con un dragón A un pokémon Tipo hada O sea Hada les gana A dragón O que se yo O un Blasto Y le están pegando Con un pokémon Tipo fuego Por ejemplo Ejemplos así Hay mucha gente Que hace eso Quizás puede ser Porque tiene un nivel bajo Y no tiene otras cosas Para poner Puede ser Pero es mucho Más factible Poner un pokémon De 1000 de SP Que sea fuerte A ese pokémon Que van a raidiar Que poner uno de 3000 Por ejemplo Al tener obviamente Su debilidad Le va a sacar más daño Entonces Tomen ese consejo Terminamos el array Ganamos Yo a ver si gane algo No gane una mierda No importa No pasa nada Vamos a reclamar A lo que viene siendo Este Tapuulo Que ni siquiera sé Cuanto es el 100 Pero ayer me tocó Uno 2340 creo O 2430 era No me acuerdo Pero este es bueno Este lo voy a atrapar Aquí con pinita dorada Vamos a ver Si entra La primera Y acá el truquito De captura Chicos Excelente Mejor dicho Dejamos la pokebola Así En un circulito Muy chiquitito Y una vez que ataca Giramos Y tiramos Excelente Uno Dos Ah Casi 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 Tuki Tuki Giramos Tiramos Que anda un poquito Medio lento mi celular ¿Vale? Uno Doy Trey No Doy Ah Casi Ah Ese no fue excelente Pero generalmente Con tiros malos Suele quedar Vamos a ver si esta vez Es verdad Dos Ah Casi De nuevo Ataca Gira Tiramos Excelente Por 20 veces creo Una cosa así Uno Doy No quiere quedar Giramos Tiramos Tuki Pegamos Excelente A ver que onda Juan Ah No quiere quedar Una vez que atacó Tuki Genial Genial En este caso Genial fue Pero no importa Uno Dos Tres Perfecto Perfecto Quedó Muchachos Quedó A ver Que IV es A ver Que IV es Es un Era un 91 89 Por ahí No es la gran cosa La verdad Y una vez Finalizado El raid Y una vez que ya La completaste Lo único que tienen que hacer Es finalizar la raid Ahí abajo Le dan Así a todo Le completa Que acá te dice Pudiste completar la raid Si Pudiste Todo Participar en la raid Si Tu grupo ganó Si Los nombres eran iguales A los de los nick La verdad no me fijé Pero ustedes pongan En el que si Le dan subnet Acá Y con eso Van a empezar a subir de nivel En la aplicación esta Y bueno Así es Como reideo yo Actualmente Así es como se reidea Con Pokegeny La verdad que es una aplicación A mi Que me encantó Sinceramente Y ayuda mucho Parece que no Pero ayuda un montón Después obviamente Tiene muchísimas más funciones Como cambiar el nombre A tus Pokémon Ver los Vives Tiene una función pago Que es autoescañable A los Pokémon Está muy muy buena En fin Tiene una banda de cosas Que no me abarca Obviamente todo un video Y menos sin haberlo Preparado antes Para traérselos el día de hoy Pero No prometo nada No sé que va a pasar De acá a estos días Quizás en algún momento Haga un video De Pokegeny Ya tengo uno del Calci Que se los dejo por ahí En una anotación Para que ustedes puedan Por lo menos usar el Calci Está un poco viejo Igual el video Pero se sigue viendo Y eso me pone muy contento La verdad Porque hay muchas cosas Ahí que si cambiaron En si La base Es lo mismo Yo en lo personal Me cambié a Pokegeny Porque me gusta más Actualmente Que el Calci Ivy Así que Nada más muchachos Espero que les haya gustado Este mini video Que tengan unas Muy pero muy felices Pascuas Coman mucho huevito No tomen mucho alcohol Nos vemos nosotros En un próximo video De Pokémon GO O de otra cosa Y un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos estamos viendo En otro video gente Y suscríbanse Obviamente Este canal Y activen la campanita Para no perderse Ninguno De mis videitos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!